El Espíritu Santo 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 Entonces, me da contacto para comenzar con mi trabajo. Me da llegas sin arriba o no. O si no me dice no, no me da cuenta. Te ahora me hay, me voy a poder. Me voy a llegar. ¿Tranho? ¿Cómo te bebidas aquí? ¿Cómo te bebidas? ¿Cómo te robas? Sí, yo tengo dos hijos. ¿Quién? Sí, pues Abraham. ¿Tiene un mas grande en Cuba? ¿Cómo te abas en Cuba? Mi papi costó más espiritual, más leo. Espíritu de Abraham también. Entonces Abraham, Tabata, es el padre de él. Entonces, desde el templo de Abraham, quiero botar más grande con la vida. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Me da un chesco, doctor. No, no, no. Lo que me conto, eh, voy a tener una reacción. ¿Y no se entrevistaba a Hopi aquí en la Corazón más a poco, no? No, sí. Bueno, me das a poco. Ya. Amos de Bruner también te quieren darme una oportunidad. No, yo a Estados Unidos y en Estados Unidos, hay que tener 7 años. Ya, ya me habéis visto con ningún profeta. Ah, no me habéis visto como el profeta, pero no me habéis visto mucho. Yo habéis visto con ningún profeta, pero yo voy a reconocer mi pueblo. Ahora que Cristo te va a practicar, yo, tu, no, no, no. Yo mamá con mi mamá, con mi mamá. Antes de eso no se sienta conmigo, aquí dentro se está en mi vida. ¿Cuál es la opinión más clara de vosotros? ¿Te acuerdas de una entrevista anterior con el mundo y el rol del mundo? ¿Cuál es el paradigma y el pensamiento? Sí. Sí, a mí me está para que se sienta documentar. Me metí documentos, me metí un potré, me pude mandar a mi boca, me pude mandar a mi boca, me pude mandar a mi boca, me pude mandar a mi boca y me pude mandar a mi boca. Pero, aquí está con el mundo, que está guardado y gobernado de estrés, nuestra vida, el reptil. También fue drago, Constellación Drago. Entonces, hace tiempo para colonizar el mundo, en el laboratorio no creía una raza de élite, en el blanco. Entonces, no hace trabajo con sushi en arriba, en arriba. Entonces, no este tipo de gomor, no hay revolución, cuando estaba en guerra, en el ángelo. Entonces, Miguel, el vencedor a el dragón, el reptilo. Entonces, no puedo tirar la tierra. Entonces, no hay escondido, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Entonces, no hay ciudades con todo lo que se va. Entonces, no hay seis mil años, pero no hay ganas. Ahora que no hay seis mil años, está acabando, entonces no hay una fuerza, una guerra ahora. Entonces, eso no puede ser vencido, porque es mi ángel, mi ángel, mi ángel. Entonces, ese está viniendo de un espíritu, entonces el Papa derrotó. Entonces, yo no voy a sacar la tierra, entonces también un paso mundial en el mundo. Es una cosa grande en la camina. Sí, sí, sí. Entonces dice, el Papa de Roma lo dice que existía este interés, pero no está bien, este interés es falso. Entonces, con Jesucristo, un Jesucristo falso, con él. Entonces, yo no voy a sacar la tierra, pero no está sin milagro, pero no está bien. Pero es Jesucristo falso que usted dice. ¿Ese es antichristo? Sí. Esa es nuestra, se llama Jesús Sananda. Jesús Sananda, es un espíritu. Él viene de un espíritu. Él viene de un espíritu. Pero si se llama Jesús Sananda, es un espíritu que se llama Jesús Sananda. Él viene de un espíritu que se llama Jesús Sananda. ¿Ah, bien, pero ¿cómo se llama Jesús Sananda? Sí. Jesús Sananda, es un espíritu que se llama Jesús Sananda. Sí. Jesús Sananda. Entonces, con COVID, año 2019 estemos instalados en un laboratorio, sobre un... smoke世界, la población es detoxaria, Tiene 500 mil millones de pesos. Entonces, para no hacerse, no hacer comida, agua, policía. Entonces, en China, no atrae el virus de COVID-19. Entonces, para pasar en Anguá, entonces, en Anguá se murió. Entonces, después, en Anguá, en Anguá, en Anguá. Entonces, en Anguá, cuando se queda pasa en Anguá, se convierte en un zumbi después. Entonces, ya en Anguá, en Anguá, un equipo de soldados para tirar. Entonces, no se queda pasa en Anguá. No se queda pasa en Anguá, no se queda pasa. Entonces, en un momento, un estado, en Anguá, en Anguá. El tipo de cosas, ahora voy a subir, voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Porque, si, hay que salir a salir al supermercado. Aquí hay que hacer cosas. Entonces, una vez que se queda pasa en Anguá, este es un disco, un disco, tal. La gente está pensando, no, 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 no. Así que pasa, está el zumbi. Entonces, con un dijo que lo estaba haciendo. Entonces, ahora voy al supermercado, Entonces, a mí compra un ejemplo, un caso de conflicto, ahora me drejo, a mí también está teniendo tantas calorías, cosas y cosas, pero ahora me apuntan, bueno, vos aunque pasamos, ¿qué que tiene de nada? Nunca no he visto esto. Ahora, a mí está identicamente, aluminio, bacterias, hay mucha cosa, cosa que es metal, eso es posible que sea un día después, después de ser un poco más bien, después de ser un poco más bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la COVID? No, 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 no. ¿Cuál es la COVID? ¿Que más te crea originales? Sí, sí, ya, hasta seis meses, pero es que es un tiempo que yo ¿Aquí no? y el bonito, todo el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Interesante por eso. Por eso no me lo he dado a mi papi, porque no me he dado miedo, me lo he dado a mi. ¿Tú ha dado a mi papi de manera humilde, tranquila, alterada? No, 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 no. ¿Y el regula en el día de la gente considera como un peligro para el Estado? Sí, de una forma, pero me tengo protección de rey, sí, para no ser mi daño. ¿Cómo lograron la protección de rey? Ah, qué meves, lo que me interesarigi repar Tiffany, antes no amaba la doctrina un poco de policía y me ahme tía paz, está mal como é que unico cosa, si no lo grababa cuando llegaba a la doctrina, tú camino a mí vuelos. ¿Puedo ser consciente cómo tiene queεί, no, de Móvis que empezó no está bueno? ¿Puedo ser consciente de ese ahí? Ah, qué risto, quem que no aguiza, no aguiza hacia allá de la gente. ¿Por qué no aguiza? es muy loco. No, 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 no. Es muy loco. Y esa es la misma, te pensarán. El si, no me hayas, no quiero dormir. No, no, no. Me voy a buscar la carne que no perdí. Y eso crees que Cristo, por supuesto, voy a buscar la carne que no perdí. Eso es algo loco. Lo quiero que no perdí. Eso es lo que está pasando después de mi vida. Ahora llega el momento para ir a África para nosotros aquí. Esto es un infierno. Ahora vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a ir a la política también. Bueno, ¿está un mes partido o otro partido? Sí, está. Me ha visto un otro bache. Me ha parado en vano como líder del partido. La gente no se trató. Pero está mi líder sin aprobar. ¿Pueblos lo compran de Bolivia un día? Bueno, eso es un año que está de mil lo compran. El año que está en buen movimiento. ¿Cómo llamas a un movimiento? Sí, un movimiento, sí. Está bien, bien, bien. El año que es un movimiento. Ahora a mí está arriba Twitter. Mi papá manda mensaje para el presidente de México. Arriba Twitter. ¿Paputín también? Sí. ¿Paputín también? Sí, paputín. Sí. Si. ¿Eh? 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 ¿ 사람 manda? ¿Paputín también? ¿5 cosas más? Yo tengo que preparar con... ¿Dame que me, ah? No... ¿A mí no? ¿Me escribir papo? ¿Paputín también? ¿Paputín también? ¿Papuía sí? ¿Papuía cuaca también? Sí, papuía cuaca sí, que no cuore. ¿Paputín también cuore? ¿Papuía cuaca? Pero hay una fecha que está plantando algo, si, si. Pero si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Bueno, lo que está sucediendo aquí, el terreno, no sé si hay el terreno para plantar full. Entonces, a mitad, a mitad planta, me, 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 planta. O me, 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 hay muchosanos que me vienen. Y, por eso, después, yeah, le voy a plantare. Me, me. Interesante. ¿Tiene que criar alguna p 보�ahren también, con el consumo que menor a Cacio? Nuestra planta que me pus nam중 posteriño, también, que debo, aquí, de definir. ¿Pero lo tiene como carne o lo onde alimentos vegetariano? No, a lo que vient de una Día Organista me pusEN eat. también para el consumo, que no es lo que yo, el cabrito. No estoy en plan que a mí papá buta la bestia, que es bueno. Pero lo he puesto como carne o lo he puesto vegetariano? No, lo he puesto vegetariano a mitad. Eso va, que hay gente, su gente no está al punto, que no da carne para gente. Entonces la carne está siendo limpia, limpia. Entonces lo he visto que no es limpia, no es limpia, no es limpia, no es limpia. Me lo he visto como carne, me lo he visto como piscata, me lo he visto hace 16 años. ¿Puedo darme un poco de marijuana? No, menos de una. No, me lo he visto como? No, me lo he visto como una buena. No es algo malo, pero es el uso medicinal, la moneda tiene alguna discusión con la legalización, o no, no también con las cosas. Bueno, de una forma que me he visto ahora aquí, por eso me he visto que el gobierno cae, me he visto que tiene todas las cosas. Es muy, muy, muy... Es muy, 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 muy... No, el gobierno que hay, me he visto que la gente tiene una discusión con la legalización de canabis. Es un buen costo para analizar. Para analizar, sí. Por eso, por eso, el canabis exito para la COVID. No me senta un antibiótico, y aquí está, pero mi senta que también probablemente, No, no, pues, el cannabis está curando todo el malo. Entonces, pensé que no, 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 no. Después, cuando descubrí el petróleo en medio oriental, el cannabis estaba, estaba, está, está, es esto de cannabis, de cultura, pero no estaba utilizado mundialmente para todo el mundo. Entonces, con el petróleo no se puede ganar más, ¿no? Entonces, no se puede criminalizar la marihuana debido a que esta droga. Entonces, de alguna forma, va a producir petróleo y ganar más gente. Ahora llega el tiempo, sí, para contestar en nuestra cinta, en la televisión, en la rádio, con el ambiente consciente, mostrarán todas las cosas de un programa, cosas típicas, ¿no? ¿Cuántas veces más o menos te seguimos? ¿Tienes contacto con vosotas? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo? Pues ahora me subí mi site. Cada vez que voy a mirar mi site, todo el día tienen, entonces ahora me escribí cosas, entonces hay tantas personas. Y la mircha también, y eso que protestaron contra el rey Alexander, también puede ser un poco de chapa, pero muy bien. Es una rúba, ¿no? Sí, es una rúba. Sí, es una rúba. Sí, es una rúba. ¿Cuál es el mundo? ¿Bueno, tiene más afinidad para Israel, para africano, o para el rey blanco? Para qué tenemos más afinidad. Bueno, como he visto, a mí me está, bueno, desde el principio, está en el proyecto, solo está aquí, dentro del mundo, en el equipo, en el pequeño, entonces, después del tiempo, del tiempo de noe, entonces, está en el proyecto, así, entonces, noe, ah, bebe, tú sabes, ah, bebe, fuma, que, porque, bueno, ella, usa, ah, lo he visto, bien, ah, de cannabis, el berofón, entonces, ella, va a dormir, sino, entonces, no me está, tiene tres días, no me está, tiene tres días, entonces, no me está, tiene reproches, a mí, entonces, 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 había visto estos dos romanos, Sam, no sé, enllano. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es el nombre de nosotros? ¿O papá? Enllano, fue Sam, no sé, enllano. Entonces, Ham, está en el preto, no. En el preto. Entonces, con Yayacef, está asiático, no. Entonces, yo leí con mamá, teí, con... Entonces, ahora no era la fefe forma, entonces era el malicio, en el preto. El suyo, el malicio, el malicio, el rebeyo, entonces yo nací albino, blanco. Imaginaba, no, ahora sabemos que es como bien, ya, tu cosa posible, no inventar un brillo, o también mirador de papá, y no mirador de papá. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Nada ahí, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Como es el chambre está o trupe? Pó гораздо para siempre es mi exhausto. Póệu que pasaré me весos, cócer para... Wow, eso es un curante que mi fue de mi cara, Castillo y Murdo. ¿Por blir vir así, eh? No, donde me dicen que Miami, dentro de la gente había traído novidow en las horní videos. No me muere, no me muere. El pan en mi cara está consagrado, está reino. No me muere, no me muere. ¿Tiene idea o plan de seguir viviendo aquí con el traje? ¿Tenemos muerto? No, 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 no. No, tengo momento . El trabajo para su humanidad no muere. El trabajo para que sea humanidad, no me muere. ¿Cómo se muere? Cuando se muere en la tuya, no me muere. No me muere en nada, no me muere en el trabajo. Entonces también hay una transformación de la cuerpo, una cuerpo espiritual. También me escogí como me miraba así, es la cuerpo espiritual. Nada, nada, no puede pasar. Bueno, me miraba como esta mi barco, esta pista arriba la mano, el sitio también que mi barco no lo vim buscando en el país. Sí, en África. En África. Pero también me preparaba con el Tafelberg que está disparciendo. Te duele, ¿no? Sí. No, no, no todo es normal. No, 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 no todo es normal. Es costa que los indianos, los descendientes de Arawakan, venimos de Venezuela, de Curacao, indígena Curacao. Entonces, el indígena Curacao, ahora que en Venezuela no estaba en el Tafelberg. Entonces no estaba en el Tafelberg, entonces no온 la Salí, en el Tafelberg. que se conocen, no se conocen los otros países. ¿Y en Bursou? Sí, los otros países no conocen. ¿Santa Bárbara? Sí, los otros países no conocen. En teoría, el dolor de ese era el Tafelberg. Entonces, en la temporada, cuando nos vemos, nos vemos en el fútbol. Como el Lamán, nos vemos en el cano. Entonces, cuando nos vemos en el cano, nos vemos en el cano. Entonces, tenemos una persona que nos vemos en el barrio, y tenemos un cacique, un manor, y nos vemos en el barrio. Entonces... En el barrio, cuando nos vemos en el barrio, nos vemos en el barrio. Sí, sí. El pueblo de el gran Manorre. Entonces, Manorre estaba en un coca, entonces, en un barrio de Caracas, y estaba en un barrio, un ritual estaba en un barrio. Entonces, en Venezuela, en el templo de Juan de Dan, pues, entonces, Manorre, en el Caribe, ¿no? En el Caribe, en Venezuela, estaba en atacar su territorio. Entonces, Juan de Dan, pues, hace contacto con él. Entonces, para que se nos acompañe como cativo. Entonces, para que nos acompañe, entonces, ahora, 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 no está protegiendo a Venezuela su tribu. Eso es Manorre, así. Entonces, en todo caso, lo que tenemos más de vos, en el tiempo que está bien, me está apreciando como a... a comenzar a trope, conmigo, pues, no me está creciendo. Abo tú en el cubo. Mirando lo que vos estás haciendo, y hacer como vos estás, como vos estás visto, por un mes, por una idea, por una filosofía, no me está creciendo. Me se puede mostrar algo, un baluarte de corazón. En todo caso, uno es marcando. Y me está apreciando ese, de corazón. Y me está apreciando ese, de corazón. Y me está apreciando. Y tú eres la libertad de expresión. Sí, sí, sí. Esta cultura, esta religión, me está apreciando ese, de corazón. De la manera fundamental, yo lo sé, yo le voy a hablar con cualquier persona, pero, a gente que cada día se conoce yo, hace muchos años pasados, hasta llamamos a la teléfono. No lo sé, de vez en cuando me sentí, yo lo siento, y yo le dije, y yo le dije a mi teléfono, pero, pero, yo, no mi teléfono. ¡Ah, no! Porque no tengo la teléfono, pero. Pero, no me llaman. No, pero, yo le dije a mi teléfono, pero ahí estaba, yo le dije a mi teléfono, Sí, sí, está bien para la forma. ¿Qué dice algo más de Rastamosos? Bueno, lo que me puedo decir es que puedo decir de Bonero, que me dice, a mí, lo que tú le, como yo soy, que tú le costan con una, atender de mi, para, no la gedrenta ya que sale de allá, así. A mí no está querida, a mí sí. ¿Qué es lo que me dice? Cuando me dice a mí qué, está querida, me dice a mí, a mí te dice a mí, que me dice a mí de mi patrimonio, me dice a mí que quiere comer en el cielo. Me dice a comer en el cielo. Me dice a mí que quiere. ¿Cómo te vive? ¿Dónde está en el 100% para comer? Bueno, mi mie es, mi mie es, está a pensionado. Entre otros, mi está fuera de, de, de plantación, mi es de su soldado. Éxito, te hemos, te hemos, te hemos, te hemos misión. Sí, misión. Sí, misión. Y así, la. Mision de Dios, de creador. Así, ma que vamos a hablar con Richard. edward kuihman kita kongsi tambien omen rasta musis no 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 said said i remember when we used to sit in the government yard in trench now oh